hola que tal amigos de patreon mi nombre es jorge carvajal y estamos aquí en en shock en productora 69 vip y como pueden ver pues otra vez estoy acompañado de felipe cruz el philip como también philip muy bien mi jorge muchas gracias así ya muy repuesta de lo de ayer oye no lo que estuvieron reclamando buscando la nota del agua de la misma nomada no más puro oigan pues para los que nos reclamaron que porque nunca hablamos de la guzmán y estuvimos hablando de la chilindrina pues el día de hoy se nos vamos a reponer ya nos vamos a olvidar de la de la chillona esa gritona verdad y vamos a platicar de alejandra guzmán ahora sí a verlo para empezar cuéntanos de qué dijo ahora de nuevo que estábamos diciendo que estaba loco pues estábamos ayer ayer estamos platicando de la canción de mi mamá ya ves que la doña silvia le reclama no de que hasta la fecha ajá de que cómo es posible que tú me hayas cantado esa canción yo le hubiera reclamado por grabar canciones doña silvia espérate y ponerme en evidencia de esa manera tuvo mala hija no pues resulta que dice alejandra y preso fue mercadotecnia yo ni siquiera la escribí a mí me dijeron a mí me dijeron cántela y yo la canté así dijo y luego y de la hija que dice ahora no pues mira de frida sí la verdad si se nota dolida si se nota que es un tema que le duele y ahora creo que alejandra más que pensar en frida del presente o del futuro piensa mucho en frida del pasado sabes porque habla porque habla mucho si habla mucho pues de que cuando yo estaba embarazada de que cuando el doctor me dijo de que cuando yo le dije a mi mamá de que cuando le dije a pablo al papá de frida que le dijo pablo cuando ella le dijo pues dice que que o sea evidentemente la apoyó y que le dijo es tu decisión yo voy a estar contigo que le dijo cual pues no 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 le dijo pues baja así reacción a uno estaba soltero sí claro en otra entrevista en otra entrevista que le hicieron y no me acuerdo quién fue el quien le hizo esa entrevista ella dijo que tenía muchas ganas de ser mamá en esa entrevista y que lo que hacía porque no podía de hecho dice que por ejemplo stefani y sus hermanas se habían embarazado jovencitas y alejandra pues ya tenía veinte y tantos y no más no pegaba entonces que lo que hacía es que pues ya sabes echaba pasión con el pablo y que luego se ponía de cabeza así en la cama se ponía como la trevi a no sé yo no la vi pues decía no que hay en la cárcel que se ponía patas para arriba a poco después de que se mete la jeringa pero como la jeringa y ellos no hicieron que hasta una pluma mira entre barrote y barrote pues ahí sí cuál es si les prestaban yo creo el cuartito del gendarme pues a de ser bueno pues total de que dice que es otra historia ahora nos vamos a salir no y resulta que entonces dice que se ponía de cabeza no que porque un doctor a ella le había dicho que si se ponía de cabeza pues bajaban así más rápido los estos y ya llegaban llegaban al camionito de contreras y entonces pues ayer a más fácil no ya de que pegar entonces dice que ella siempre pues deseo a esa hija que este tuvo mucha ilusión muchas ganas y que ella pensó que una vez que fuera mamá que ella lo hizo en parte para que frenar el ritmo de trabajo que tenía porque venía cantando mucho haciendo muchos conciertos presentaciones de promoción y todo este rollo entonces dijo pues me embarazo y con eso pues ya me voy a ir a guardar unos meses pues cuál si hasta los cinco meses de embarazo trabajo ya bueno pero si quieres descansar cancelas todo o dices ya voy a trabajar hasta tal fecha si cancelas pero pero obviamente pues depende del contrato puede venir hasta una penalización por cancelar fecha no me refiero que dices o sea si tú dices hasta tales fechas voy a trabajar después hasta esas fechas aceptas contratos pues sí puede ser pero ella decidió hasta los cinco meses entonces habla mucho de Frida sí pero como que Frida en el rollo pasado pero ya no le echas sus frijoles que es lo bueno no 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 ella nada más dijo pues que ya la había dejado pues en total libertad para que ella pues finalmente se forjara un patrimonio ella misma su hija no para que ella pues valorara lo que cuestan las cosas que ella ya había hecho hasta donde había podido y que le daba mucho gusto pues que su papá ya se hubiera acercado finalmente a ella porque también Frida en muchas entrevistas dijo que el papá pues nunca se hizo presente que la que había dado todo pues había sido doña Alejandra pero resulta que además es verdad no exacto pero ahora pues ya hay mucho cariño ya hay mucho amor dice lo único que no me gusta es que si nunca estuvo Pablo ni su familia porque ahora me quieren decir cómo hacer las cosas o qué hacer para reconciliarme con Frida yo entiendo como que ella quiso decir que pues a la gente que la manipula igual y puede venir de ahí del papá del lado del papá y dice que este pues a Frida la quieren mucho que no que ella siente que no la van a dejar sola tanto la abuelita doña Estela Moctezuma que ya ves que no te dije que le regaló una propiedad creo pues imagínense ustedes que le compró un piano que perteneció a Agustín Lara que tal hijo con el compuesto a María Bonita María Bonita ese mismito ese mismito todavía te la trae ya lo ha de ver y de empeñar la otra no que hasta las cenizas de los cigarros de don Agustín traía todavía que en eso que en eso se dieron cuenta que era no que en eso se dieron cuenta que si era de de él que había sido de él y que se lo dio para que ahí empezara a hacer sus no y le dicen que cuando don Agustín cantaba a doña María le gustaba subirse ahí pero se recargaba no se recargaba ahí en el piano como si tuviera comezón si andaba revolcada a mí a mí la verdad me gustó mucho la manera en la que en la que la entrevistó esta periodista castañeda Mara Castañeda porque la dejó hablar que eso es bueno ay pues cómo no la va a dejar hablar si no sabe qué preguntar la otra pues sí pero tú te acuerdas pues siéntate y habla no pero ustedes se acuerdan de la entrevista que le hizo el otro personaje cuando pues óyeme todo el tiempo interrumpiendo todo el tiempo metiendo ahí como que si saña y todo el rollo estuvo fea y acá pues yo la sentí más relajada habló mucho de su casa pero de las nalgas estas de las cirugías ya no habló sí dijo que que pues al parecer la iban a operar pero luego decidieron que ya no porque se le siguen haciendo bolitas dice todavía y este y tienen que abrir y pues sacar lo que hay y así va a estar por mucho 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 tiempo pero dice ella que al doctor que le que le hizo este tratamiento ella no lo puede perdonar porque pues finalmente pues estuvo a punto de perder la vida por esto pero que si este como no lo puede perdonar o sea ella le dio el perdón a jeremías flores al doctor al doctor ajá y y esta valentina de alborno ella ajá la que era la dueña de la clínica no lo puede perdonar pero si ella les dio el perdón ah bueno pero debe haber sido legal no o si pues es el pero ella dijo ajá pues ella dijo que no los podía perdonar bueno que no podía perdonar al doctor pero que si ya había superado eso o sea que no era una cosa que iba a traer arrastrando durante mucho tiempo que ella pues finalmente ya ya lo había superado a mi se me hace que ahí hay gato encerrado ¿en qué? en eso que dice que no lo puede perdonar pero si lo perdonó legalmente por eso salieron de la cárcel no el doctor sigue en la cárcel no no el doctor ya salió valentina de albornoz y jeremías flores salieron como de creo 2011 desde 2012 estuvieron dos años pero si ella estuvo tanto tiempo luchando para que los agarraran porque aparte se decía que este doctor se había fugado que lo agarraron a la frontera ajá que no lo encontraban y ella insistió a las autoridades y todo para que lo agarraran y lo perdonó pues lo perdonó por eso se perdonó a los dos ahora yo recuerdo que en aquel momento no solamente era el hecho de que de que el doctor o valentina le hubieran puesto tal cosa nada más de valentina eran más de 20 demandas las que las que tenía valentina y creo que el doctor 16 o no sé cuántas y entre esas demandas había una demanda su por supuesta violación a una paciente supuestamente que también casualmente la paciente este dio el perdón después de dos años bueno como al año y tanto si terminaron saliendo a los dos años oye pero si te están prácticamente matando como se ha dicho pues como perdonas pues mira yo no sé yo no sé quién haya tenido la culpa pero lo que sí te voy a decir es que yo en aquellos años que fue creo que en el 2009-2010 cuando pasó todo este relajo este fíjate ya tienen 10 años yo creo ya vas para este yo fui a entrevistar al doctor al reclusorio oriente y te voy a decir algo toda la negociación para poder entrevistar al doctor que me diera fotografías porque me dio mucho material de lo que ocupó para antes del procedimiento todo el yo saqué unas fotografías de Alejandra Guzmán desnuda pero de la parte de atrás y con las marcas de lo que le iba a hacer en las nalgas así bueno el caso es de que haz de cuenta que este creo que en aquel tiempo me cobró creo como 10 mil pesos por la entrevista ah o sea le pagaste si el me cobró a nadie le había dado la entrevista y fue para ayudarse porque decía que económicamente pues ya estaba en el suelo porque ya ves que ahí adentro tienes que pagar todo y pagando abogados y pagando todo y abogados y todo entonces este yo me acuerdo que el dinero yo se lo di a la novia la novia se encargó de arreglar todo y ya pude yo yo entrar y hablar con el doctor y entonces el doctor en aquel momento me dijo y te voy a decir aparte el doctor pues un señor así muy muy recto hablando muy bien no lo ve charlatano también hablando con si te hablo términos médicos como doctor no si entonces este él me dijo que si él había hecho el procedimiento a Alejandra me dijo pero y se le inyectó lo que se tiene que inyectar ya sabes en sus términos los polímeros que ella tanto no sé no me acuerdo exactamente ya ves que dicen que era el plástico ese de los discos compactos como plástico él me dijo que se le hizo lo que se le tenía que hacer y con la mejor calidad que no lo necesitaba Alejandra Alejandra siempre fue en algo pero dime dijo pero el problema fue que cuando terminamos el procedimiento se le dijo Alejandra tienes que tener muchos cuidados muchas precauciones después después del tratamiento cuáles son es esto 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 no drogas no alcohol no asoleantes lo que normalmente cuando después de una cirugía pero que se lo dejaron bien clarito y por escrito pues no sé si por escrito o no pero se lo dijeron y ella se supone que lo entendió y resulta con que a los pocos días o en esa misma semana Alejandra ya andaba bien borracha y bien droga entonces que ese medicamento que le inyectaron combinado con alcohol hizo reacción se vuelve no sé digo con alcohol y con drogas se vuelve no sé qué cosa veneno pues que es lo que le empezó a provocar efectos en las nalgas eso a mí me lo dijo el doctor ahora entonces pues a lo mejor había más de fondo que por eso dio perdón ¿por qué razón permites tú? porque obviamente normalmente tú vas y haces una declaración ¿no? y dices a ver Jorge me golpeó ah bueno pues entonces hay que citar a Jorge y hay que tal 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 pero después viene la ratificación de esa denuncia y es en donde tú ya vas y aclaras y dices sí efectivamente el señor fue el que me pegó y tal 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 y ya es cuando la investigación y todo el rollo ella quizás la primera instancia pues dijo sí fue ese doctor lo agarraron al doctor pero ya cuando tienes que ratificar si en lugar de decir sí y confirmar el daño que te hicieron le das el perdón pues como que ya suena raro ¿no? pues está raro es lo que te digo y ahora esa frase que tú me dices de este no lo puedo perdonar pero ya estoy tranquila o sea alguien que te hizo tanto daño que por eso todavía sigue al día de hoy sigue tú hubieras dado el perdón no se me hace raro yo creo ahora un acuerdo económico tampoco que hayan llegado pero no porque pues si tú le pagaste por la entrevista ay pues sí pero el doctor hubiera aceptado lo que fuera no o sea Alejandra quizás recibió un pago enorme por el daño que le causaron yo no creo yo no creo eso este y ahora Valentina de Albornoz no le ayudaba al doctor tampoco o sea el doctor ya era su problema y estaba él solo Valentina estaba encerrada en otro reclusorio y ella llevaba sus cosas pero me refiero no se estaban apoyando ¿no? como como equipo de trabajo ajá y este y ya bueno y ahora lo que sé es que el doctor Jeremias Flores este pues sigue trabajando en lo mismo no puede George no puede porque cuando tienes un problema de este tipo lo que hace la Secretaría de Salud es quitarte la licencia dependiendo el delito que cometiste pero es lo que te digo pues a lo mejor yo creo que en realidad a lo mejor no se dijo públicamente por no afectar a Alejandra a lo mejor quiero pensar pero a lo mejor se dieron cuenta que en realidad el doctor no había tenido culpa porque el doctor sí lo que te estoy diciendo sigue hasta el día de hoy este inyectando las mismas sustancias no sé si son las mismas sustancias no sé lo que sí he visto videos inyectando este la cara bueno este tú al día al día de hoy que te dijera hace dos horas Philip hizo un video en vivo un en vivo hablando sobre el nuevo procedimiento no sé qué y así tú irías no yo no iría este o a lo mejor oye que te dijera a ver pasa te voy a demostrar que no fue eso ahora también hay que yo me acuerdo que en aquel momento cuando lo entrevisté a mí sí se me lo que él me contó contra lo que yo pensaba y de hecho yo le pregunté le dije oye y no se drogaba en esos momentos que le hubiera podido causar alguna contradicción este si suena lógico que obvio hay cosas que no puedes hacer claro después casi casi es una sí sí o sea no puedes cargar cosas pesadas tomar fumar fumar drogarte desvelarte y si estás metido en esos rollos y aparte te inyectaron vete a saber qué y pues pues también es culpa tuya o sea es una culpa compartida compartida entonces a lo que voy hasta el día de hoy el doctor sigue haciendo sus trabajos sigue haciéndolo no sé si inyecto todavía nalgas o puras caras no sé o los polímeros pero si lo sigue haciendo entonces este te digo yo hace dos horas vi un video de él y este estaba haciendo un en vivo hablando sobre un nuevo tratamiento no sé qué cosa o sea que tiene su lugar donde trabaja no le quitaron la licencia de trabajo pues eso ya está rarísimo entonces yo yo sí creo que aquí no fue tanto culpa del doctor sino pues sí puede ser lo que te inyectaron puede ser los malos cuidados de la que sí ya no he sabido nada es de Valentina de Albornoz que se me hace que era la que estábamos porque uy como pero finalmente a Valentina sí salieron juntos bueno el mismo día pero a Valentina le encantaban las cámaras y aparte le encantaban las cirugías porque siempre estaba así pues ya ves que le decían la nueva Matabellas ¿no? ¿te acuerdas de la Matabellas? de la de Guadalajara ¿no te acuerdas? ah pues ya ves que así le decían que era la nueva Matabellas no y tú hubieras visto cómo era la señora eso sí se veía bien pero sí le veías montones de cirugías pero llegaba así empeinadazo a las entrevistas y bolsón y hablar de belleza y a no sé qué tanto y ya después ya no quería que ni la voltearan a ver para andar de madre ardiendo yo no soy yo no soy abusadora sí así que bueno pero este pues voy a tratar de buscar al doctor este oye estaría interesante a ver si quiere hablar pero te va a cobrar otros oye en gordo ¿ah sí? como tú se ve mira pues no serás tú a ver yo la inyecté a ver inyectame aunque sea pemprocilina oigan pues ya nos vamos ya una exulina para subirla oigan ya nos vamos muchísimas gracias 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 mi George gracias gracias ya les cumplimos lo de Alejandra Guzmán que ayer se nos quedó pendiente todo por la doña chilindrina todo por la a ver ya ya con el huehue huehue tú no pero les voy a decir por qué lo hice yo porque lo empezó a hacer Jorge y empezó todo parecías diabólico por eso le dije no se tiene que hacer elegante y bonito entonces ya lo hice yo vamos a hacerlo al mismo tiempo y que el público a ver quién lo hace mejor a ver una dos tres ya nos vamos gracias bye bye adiós sigan suscríbanse aquí al show patron productora 69 VIP adiós bye